Pan de polenta 100% Primero vamos a hacer la polenta Va a ser una taza y media de agua, vamos a condimentar a gusto Una cucharada de aceite Un ratito antes de que hierva para que no se nos haga grumos Vamos a colocar la taza de polenta Vamos siempre a medir con la misma taza, recuerden Puede ser polenta instantánea O común, la única diferencia va a ser que les va a llevar más tiempo de cocción Yo la condimenté con sal, pimienta y nuez moscada Porque a mí me gusta la nuez moscada Pero la pueden saborizar como quieran Les voy a dejar en la descripción Y una placa al final del video con todos los ingredientes Es muy sencillo La polenta va a estar en su punto cuando se despega de las paredes de la olla Una vez que tengan el punto la van a dejar enfriar en un bowl o en un recipiente que quieran o tengan En el caso de que sea necesario la prueban Y van a rectificar los ingredientes Yo le agregué sal, pimienta y como les dije nuez moscada Traten de no salarlo mucho porque si lo van a rellenar luego Ya los rellenos tienen sal Así que bueno, eso es a gusto personal Antes de que se enfríe rectifican los ingredientes Y yo le agregué dos cucharaditas de bicarbonato de sodio Para que eleve un poquito cuando los esté cocinando Mezclamos bien Y vamos a dejar enfriar totalmente la preparación En el caso de que el clima esté cálido Una vez que está tibio lo pueden poner en la heladera Y luego vamos a armar los pancitos En total van a salir seis Yo los primeros tres los hice rellenos Con un queso fresco O cremoso Y no se los recomiendo porque se explotaron Así que les recomiendo hacerlos sin relleno Y luego cortarlos y rellenarlos Pero yo les quería mostrar Que los tres primeros me salieron mal Si bien estaban sabrosos Perdí todo el queso en el camino de la cocción Si les cuesta manipularlos Les recomiendo mojarse apenitas las manos Vamos a llevar a una sartén Que está previamente precalentada Luego le vamos a agregar un chorrito de aceite A fuego medio bajo Y vamos a cocinar de ambos lados Hasta que esté el pan doradito Les va a quedar bien crocante por fuera Y muy tierno por dentro Tengan en cuenta De dejar espacio Para poder manipularlos Bueno estos son los primeros tres Que como les dije El queso como era muy blando Explotaron pero estaban súper sabrosos Y ahora les voy a mostrar Los tres siguientes Que los hice sin relleno Y después los rellené Una vez que estuvieron Cocidos En realidad ya están cocidos Pero lo que le vamos a dar Es crocantez Y un poco más de dureza Les voy a llevar aproximadamente A fuego medio bajo Entre siete minutos Seis Aproximadamente Ven que quedan muy muy crocantes Una vez que Enfriaron un poquito Los cortan Y los rellenan Con lo que quieran En mi caso Fue con queso Es una comida súper económica Quedan muy ricos La verdad que Me gustaron muchísimo Sobre todo el crocante Y pueden Rellenarlos con carne mechada Con verduras Con lo que gusten Háganlos Porque son Riquísimos Realmente Súper económicos Una vez que los rellenan Los dejan hasta que Derrite el queso Que son Dos o tres minutitos Aproximadamente Miren qué delicia Si no dan ganas De comerlo Se los súper Recomiendo Listo A comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!